Estamos en la calle Dicus Poa, organización Mayorazgo Cuarta Etapa. Para mostrarles un departamento ubicado en el cuarto piso, tiene 75 metros cuadrados, tres amplios dormitorios, sala, comedor. Este es el cuarto principal, el cuarto principal tiene su baño interno y también su clóset. Está muy bien distribuido el departamento, tiene bastante luminosidad. Ingresando hacia el lado izquierdo, vamos a mostrar la cocina con sus muebles altos y bajos, palero de granito. Al costado de ella, la lavandería. Cuenta ya con las instalaciones de gas, tanto para la terma como para la cocina. Pasando a la sala, vamos a encontrar los dos dormitorios adicionales con el baño que se comparte para estas dos habitaciones. Una para el lado derecho, ventanas amplias, todas con clóset, cajonero. Y el otro dormitorio, igual. 75 metros cuadrados, todos los documentos en regla, son en estreno. No paga el caballo.